Solo ya les lleva a la iglesia, a la habitación. Y me dice el Espíritu Santo, escuchen. Dice que siempre ustedes les llevan a la habitación para hablar con su papá, a sus hermanos, siempre. Pero que a ustedes, muy poco la administran. Y dicen que lo que estamos aquí hoy ustedes en el frente, le han pedido a Dios, escuchen bien lo que ustedes le han pedido, ¿cuándo seremos nosotros administrados? Y Dios te dice hoy, hoy serás administrado por mi presencia. Levanten sus manos, vienen altos hermanos. Usted va a recibir algo muy formado. Siga adelante, siga adelante, siga adelante. Si ustedes saben hacer eso, nada, el sofá es lo que está aquí. Y no me quiero comer. ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Ahí está viniendo! ¡Ahí está desocupando saludos! 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 Para vivir como un perfume de la luz Bien, yo no pienso en tu cruz Sabes que hay mucho más, yo no me voy a ir si no recuerdo Levántese los artistas, vamos, levántese, hay un tono Levántese, levántese No me voy a ir hasta no sonrante a vos Tú me gritaste, pero después de un poco me importa No me voy a ir hasta no sonrante a vos Escúchame lo que voy a decir, escuchame amado Mucho de aquí Dios le va a mover a otro lugar, así que es el centro No me va a sacar de esta iglesia Le va a mover para ministrar en otro ministerio Muy poderoso, muy poderoso Yo no me quiero conformar Me agrada tu esfuerzo, dice el Espíritu yo Yo no me quiero conformar Que tú te esperas que el pueblo le anore Quiero enamorarme más Y que no es fácil que van a mi pueblo a mi presencia Pero cada vez que tú te esfuerzas, dice el Espíritu yo Yo miro y dijo, es el hijo que se esfuerza A pesar de los problemas, la situación A pesar de lo que está pasando Se esfuerza que van a mi presencia en mi presencia Y eso hay de lo que le agrada a Dios Por eso te llamarán de otros lugares Donde tú lo conoces Donde tú lo conoces Lugares donde bien tú Pensamientos tienes Y dice, para confirmarte Te mostraré en el sueño En la visión Donde la nación Donde pisará esa tierra Yo te llevaré en el Espíritu Reciba ahora 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 Siga torando, siga torando, siga torando Contento Cutre un hito Cuarta de Ambas Cuarta de Ambas Cuéntate a su saldo Tien suavecito Ya falla Va a caer muy fuerte sobre usted y que no van a ser igual. No te sientas, chicos. Dice el Señor, Tú eres mayor en el Espíritu. 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 ahora me gusta ahora me abrazar vuelves tu amor veo que vienen muchas almas a ti recurren a ti por esa gracia que se te ha dado hoy a partir de hoy esa gracia que está en ti úsalo porque muchos jóvenes muchas personas resendrán a mí en su corazón a través de tu voz siga esa gracia sopla 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 avance 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 sopla 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 avance dice el Señor si Señor derrama derrama apre si